Manuel Valls reúne por primera vez a su gobierno de combate. Algunas caras conocidas como la del ministro de Exteriores, Laurent Fabius, o la de la responsable de ecología, Ségolène Royale, la expareja del presidente François Hollande y madre de sus cuatro hijos. Royale vuelve a ser titular de una cartera ministerial 20 años después. Hollande ha presidido este primer consejo de ministros con Manuel Valls al frente. Una primera toma de contacto de un gabinete con el área económica dividida entre Arnaud Montevour, ministro de Economía e Industria, y Michel Sapin, que es el responsable de las finanzas. Un nuevo gobierno para la lucha contra el paro, la principal preocupación de un país que asestó al Partido Socialista francés una severa derrota en la segunda vuelta de las elecciones municipales celebradas el pasado domingo. El nuevo ejecutivo galo es más reducido, 16 ministros y totalmente paritario, con ocho hombres y ocho mujeres.